José Ando Discipulo, Holy Trap, The Discipulo Records Inc, Soldado de Cristo, La Familia Ministry, con los tres más duros siempre ando, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la gloria para Dios Holy, Holy Trap, Holy, Holy Trap, Holy, Holy Trap Todavía sigo en lo mismo, Cristo es el camino, para que echarme pa' atrás Este más bendecido, mis oraciones se han cumplido, he visto lo que has prometido La gloria se lo doy a Yahweh, por sacarme del hito Esto sigue ven Holy, Holy, Holy Trap 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 Holy, Holy Trap, Holy, Holy Trap José Ando Discipulo Gracias Jesús, la gloria es pa' ti